Ya logro pasar como lo habíamos matado Todos y juntos el ser no vamos a pasar País, ven, 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 cargamos todos Dos, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Y ya logro pasar como lo habíamos matado Cuando yo era una policía, nadie me tocaba en cuenta Ahora me ayudo de los gritos, en la otra otra suerte Y por un día no te doy, no te da la diferencia Voy a seguir hablando, porque voy a retirar Mientras las chicas al lado, ahora les voy a dejar Y ahora vamos a ir con el rollo, ahora sigo en el final Y siempre bienvenidos, no se les van a negar Si quieres algo pormigo, a mí lo suyo será Voy a pasar, si les digo, no se les van a acabar Avanzando, avanzando, vamos Las chicas, chicas solteras A ver, las chicas solteras, son únicamente chicas solteras A ver, a ver Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Aquí estamos Chicas solteras, manos arriba Chicas solteras, manos arriba Chicas solteras, manos arriba A ver, cómales A ver, las señoras que les van a ver al marido A ver, las señoras que se quieren volver a casar A ver, las chicas de negro A ver, las chicas de negro Unicamente chicas de negro A ver, que se llama la chichi, que se llama la chichi, que se llama la chichi, que se llama la chichi A ver, y hoy les toca a los muchachos en las cámaras A ver, y como la mata el gusano, y como la mata el gusano, y como la mata el gusano No, no hay las cosas en las cámaras, no hay que estar robando el parque ¿Qué pasó? Abrazamos a los muchachos, ¿cómo va a querer? Apuro que parquete, ¿qué? Cuidado, cuidado ¡Quidado!